La vida y el triste final de Julius Harris Julius W. Harris, nacido el 17 de agosto de 1923, fue un actor estadounidense que apareció en más de 70 películas y numerosas series de televisión, en una carrera que abarcó cuatro décadas. Harris es mejor conocido por sus papeles en películas en la década de 1970, como Live and Let Die, o películas de Blasplotation, como Superfly, Black Caesar o Hell Up in Harlem. Nacido en Filadelfia, Pensilvania, de madre bailarina y padre músico, Harris trabajó como enfermero y portero en clubes de jazz en la ciudad de Nueva York. Antes de comenzar su carrera como actor, se desempeñó como médico en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Después de salir con muchos actores en apuros, se atrevió e hizo una audición para su primer papel y fue elegido como el padre de Nothing But A Man, una película de 1964 aclamada por la crítica sobre la vida de los negros en el sur, protagonizada por Ivan Dixon y A.B. Lincoln. Nothing But A Man es una película dramática independiente estadounidense de 1964, protagonizada por Ivan Dixon y A.B. Lincoln y dirigida por Michael Romer, quien también coescribió la película con Robert M. Young. La película cuenta la historia de Duff Anderson, un trabajador ferroviario afroamericano a principios de la década de los 60 que intenta mantener su respeto en un pequeño pueblo racista cerca de Birmingham, Alabama, después de casarse con la hija del predicador local. Además de lidiar con la opresión y la discriminación, Anderson también debe aceptar la problemática relación con su propio padre, un borracho que lo abandonó y lo rechazó. Algunos de sus papeles más destacados incluyeron al villano T.E. con brazos de acero en la película de James Bond, Live and Let Die, Skater and Superfly, Bubble Top Watson and Let's Do It Again, El Capitán Bolín and Saf's Big Score, Inspector Daniels and The Taking of Pelham 1-3, Joseph in Islands in the Stream y el presidente de Uganda, Idi Amin, en la película para televisión con Victoria en TV. Vive y deja morir es una película de espías de 1973. Es la octava película de la serie de James Bond producida por Eon Productions y la primera protagonizada por Roger Moore como el agente ficticio del MI6, James Bond. Fue dirigida por Guy Hamilton y producida por Albert R. Broccoli y Harry Saltzman, mientras que Tom Mankiewicz escribió el guión. Aunque los productores se habían acercado a Sam Connery para que regresase después de Diamonds Are Forever de 1971, él se negó y la búsqueda de un nuevo actor llevó a que ficharan a Moore. La película está basada en la novela homónima de Ian Fleming de 1954. La historia involucra a un capo de la droga de Harlan conocido como Mr. Big que planea distribuir dos toneladas de heroína gratis para sacar del negocio a los capos de la droga rivales y luego convertirse en un proveedor monopolista. Se revela que Mr. Big es el alter ego del Dr. Kananga, un dictador caribeño corrupto que gobierna en St. Monique, una isla ficticia donde se cultivan en secreto amapolas de opio. Bond está investigando la muerte de tres agentes británicos, lo que le lleva a Kananga, y pronto queda atrapado en un mundo de gangsters y vudú mientras lucha para detener el plan del varón de la droga. Let's Do It Again es una película de comedia de acción y crimen estadounidense de 1975 protagonizada por Sidney Poitier y coprotagonizada por Bill Cosby y Jimmy Walker entre un elenco negro estelar. La película dirigida por Poitier trata sobre obreros que deciden amañar un combate de boxeo para recaudar dinero para su logia fraternal. La canción del mismo nombre de The Staple Singers se presentó como tema de apertura y cierre de la película, y como resultado, los dos se han asociado comúnmente entre sí. También apareció en Trouble Man, King Kong, Black Caesar, Hell Up in Harlem, Fridel Foster, Shrunken Heads, Harley Davidson, And the Malboro Man, y en papeles como estrella invitada en Sanford & Son, Good Times o Love Boat, entre otras. Harris fue miembro del Negro Ensemble Company en la ciudad de Nueva York y apareció en Broadway en la obra ganadora del premio Pulitzer, No Place to Be Somebody. King Kong es una película estadounidense de aventuras de monstruos de 1976 producida por Dino de Laurentiis y dirigida por John Guillermin. Es una nueva versión modernizada de la película de 1933 sobre un simio gigante que es capturado y llevado a la ciudad de Nueva York para su exhibición. Está protagonizada por Jeff Bridges, Charles Grodin y Jessica Lange en su primer papel cinematográfico y cuenta con efectos mecánicos de Carlos Rambaldi y efectos de maquillaje de Rick Baker. Fue la quinta entrega de la franquicia King Kong. El 17 de octubre de 2004, Harris murió de insuficiencia cardíaca mientras estaba ingresado en el Motion Picture and Television Hospital a los 81 años. Harris fue incinerado y enterrado en Filadelfia, su lugar de nacimiento. En el momento de su muerte a Harris le sobrevivieron sus dos hijos, su hija Kimberly y su hijo Gideon. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Julius Harris. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.